Eva Castel es una artista que ha dedicado toda su vida al arte. Su trabajo ha sido reconocido por organizaciones como la ONU y la OEA. Además de recorrer el mundo con exposiciones en varios países, hoy es nuestra invitada aquí en Magazine Uno. Nacida en Argentina y llevando el arte en sus venas, comenzó a pintar a la edad de 5 años. A los 7 recibió su primer premio. Fue educada bajo el principio del amor a Dios sobre todas las cosas y guiada por el arte de la conexión del mundo interior del ser humano con el resto del universo. Fue impulsada por su propia sensibilidad a mezclar estos conceptos y crear así un solo criterio. Bueno, comencé de muy pequeña, a los 5 años, ya sabiendo que yo venía a ser artista y quería ser artista de museo. que lo supe mucho más después, cuando tenía como 19, 20 años, que era ser artista de museo, ya una vez que entré a Bellas Artes, que era que yo quería encontrar un estilo, quería como plasmar el movimiento que yo veo dentro de mí. Entonces, eso es lo que voy, estoy como logrando, trabajar el movimiento en la obra, que es pictórica, es plana, y hacer dimensiones, o sea, hacer profundidad. El manifiesto cósmico, legado único y maravilloso que la artista creó en 1976 y el que plasmó en un libro de artistas sobre óleo en canvas en 1989. El manifiesto cósmico reúne las pautas, ideas y principios que rigen el artista cósmico, mezclando así sentimientos de amor hacia el despertar por un mundo mejor, vivir, crear y trabajar con sencillez para la humanidad. El manifiesto lo he creado en el año 79 porque yo sentía que mi pintura iba a tener un nombre, se llama Pintura Cósmica. O sea, yo soy cósmica y lo voy diciendo desde el año 76, que llegué a Venezuela, tuve la oportunidad, y empecé a decir que soy cósmica porque veo la obra, entro, o sea, entro en mí y visualizo todo lo que veo. Entonces, lo trabajo, los voy mirando, cuando me pierdo en la realidad, o sea, pintando, vuelvo a cerrar los ojos y veo esa imagen dentro de mí y entonces plasmo. La vida artística de Eva Castel merece nuestro reconocimiento. El amor y entrega a su arte cósmico es un modelo de ardua e incesante labor que recobra cada vez más valor, porque su desempeño no solo se limita a la producción material, sino que convierte en ayuda a la humanidad y en la lucha por un mundo universalmente unido por el amor y la paz. Y la pausa es así de chiquitica. Ya regresamos aquí en Magazine Uno. Y la pausa es así de chiquitica. Y la pausa es así de chiquitica. Confort Kennel, si busca un buen lugar donde dejar a su mascota, tráigalo al mejor, al más cómodo y grande hotel para perros y gatos de toda la Florida. Atendido por profesionales, los más bajos precios, espacios individuales para cada mascota. Estamos ubicados a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami. Ofrecemos peluquería. Confort Kennel, 305-887-8520. ¡Los esperamos! Y lo último en decoración son los espejos, pero en marcados. Por eso estuvimos con un experto y él nos cuenta que es rápido, fácil y muy barato. Los espejos en los baños resuelven espacios a los que quieres dar cierta grandiosidad. Pero si los enmarcas, resultan ideales en habitaciones con poca profundidad, porque darán un efecto mucho mayor. Como verás, un espejo no solo resuelve espacios reducidos, sino que con un marco adecuado lograrás darle la importancia necesaria a un baño o lugar. Además de darte tu propia personalidad, porque los acabados van desde los más sencillos y atrevidos hasta los más elegantes. Bueno, lo que le hace falta, créenlo o no, es el marco al espejo. Es algo muy sencillo que a veces la gente no cae en la cuenta, no pensamos que algo falta, algo no está bien. Una vez que tú le pones el frame al baño, al espejo, cambia completamente. Si tú quieres cambiar tu baño, hasta darle un toque especial, trata solamente colocándolo el frame. Ese detalle solamente lo va a cambiar 100%. Ahora, si necesitas remodelar tu baño, entonces no tienes que remover el espejo, déjalo ahí. Cambia todo lo demás, tu piso, los gabinetes, todo lo que tienes que hacer, y al espejo le colocas el frame. Vas a ver el cambio tan increíble que va a dar. Si tú vas a cualquier hotel, a cualquier mansión, vas a ver que siempre los espejos de los baños tienen un frame. Ahora, tú lo puedes tener en tu casa, cualquier persona lo puede tener. Es económico, es sencillo, es rápido, hay muchos diseños para escoger. Lo puedes tener así, de un día para otro, cambias tu baño y no tienes que quebrar tu banco. De mínima inversión, tú tienes tus baños como nuevos. Las ventajas más importantes de este producto son las siguientes. Primero, la más importante, no hay que remover el espejo de la pared, eso es lo más importante. Segundo, son muy, muy económicos. Tercero, lo puedes tener hasta en 24 horas. Tenemos todos los colores, todos los estilos, para todos los gustos. Este segmento fue llevado a ustedes gracias a CMF. Y el refrán que dice que el hombre es como el oso, entre más pelo, más hermoso, ya no tiene vigencia. Y es que quien dice que la belleza es solo cuestión de mujeres. Afortunadamente, hoy en día, más y más hombres piensan que el cuidado del cuerpo y del cabello no es solo para ellas. El día de hoy quiero mostrar a un joven que está mostrando una línea de cabello muy moderna, muy interesante. Se llama Mojo. Es el cabello con los laterales cortos, la parte delantera más largo. Es una tendencia para jóvenes que se está usando bastante, pero yo quiero mostrar un toque de color. El toque de color que muchas veces es, a lo mejor, difícil para llevar un hombre porque piensan que pueden perder un poco de masculinidad. Vamos a dar unos toques de color, sunshine, un toque de color para que esto brille y se vea mucho más agradable y diferente. Y poder tener una tendencia moderna de un corte de joven que se está llevando como tendencia en esta temporada. El diseño para este tipo de trabajo, el cabello está muy corto, por lo tanto, se van a hacer unas pequeñas tomas del cabello que se van a ir aclarando. Van a ser unos puntos que van a dar la luz. Es el look medio surf, que a los chicos les encanta, donde tienen las puntas del cabello de diferentes tonos. El brillo básicamente está hecho y diseñado para que brille la parte de las puntas y tenga un pequeño detalle atrás de color. Ahora voy a pasar a secar el cabello y después vamos a poner un wax para darle brillo y textura para terminar este trabajo. Aquí está Andrés con su cabello terminado. Y me parece que contento. Este segmento fue llevado a usted gracias a la sala de belleza Bésame.